La aplicación de cal para evitar malos olores en el relleno de Doña Juana y su entorno avanza en un 30%. Estas labores son realizadas luego del deslizamiento de 60.000 toneladas de desechos. Así lo manifestó la directora de la Unidad Administrativa Especial UAES, quien aseguró que en las últimas horas un dron sobrevolará el área para determinar el avance y también los trabajos en esta zona afectada por el derrumbe. La funcionaria dijo que el distrito contará con una supervisión, no solo de la evolución del deslizamiento, sino también de la operación de este relleno sanitario. Nosotros vemos que han avanzado, según nuestro análisis, cerca del 30% en la aplicación de cal. Vamos a iniciar un vuelo en el que vamos a verificar esta información. Hay un vuelo en dron con una información que podemos verificar.